A las 7 y 15 de la mañana de este jueves apareció el cuerpo de la joven Keiren Sánchez luego de varios días de búsqueda. Según las autoridades, el cuerpo se encontró en la caída de la catarata donde el pasado martes había sido arrastrada tras resbalarse. Más de 50 personas se dieron a la tarea de buscar a la menor de 17 años entre vecinos y los cuerpos de rescate. Hasta un buzo se utilizó para registrar cada sector de la catarata hasta que se pudo encontrar a Sánchez. Ahora los familiares proceden a darle santa sepultura.